El año pasado brindó casi seis millones de servicios médicos y atendió cerca de un millón y medio de emergencias con sus ambulancias. Y una vez más, tenemos la oportunidad para demostrar nuestro interés por el prójimo. La colecta anual de la Cruz Roja arrancó esta semana. Es tiempo de apoyarla. Desde hace 106 años sirve a los mexicanos gratuitamente y es momento de ser solidarios. Antes de negarse a donar, recuerde una de las miles de historias donde ha salvado vidas, lo mismo en hospitales, clínicas, que en desastres o en accidentes. La colecta anual de la Cruz Roja mexicana busca, con la ayuda de todos los mexicanos, superar la meta de recaudación de 350 millones de pesos. La tarea no solo es de la Cruz Roja mexicana. Es mía, es de usted y de todos los que estamos expuestos a necesitar de ella. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Es un placer para mí recibir esta noche a Fernando Suinaga, el expresidente nacional de la Cruz Roja mexicana. Hola, Fernando. Bienvenido al programa. Lolita, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de que nos acompañes porque... A ver, para mí, de manera personal, y lo voy a comentar de manera pública, en alguna ocasión, cuando yo era muy, muy chiquita, era una bebé, tuve un alza de temperatura brutal, llegó la Cruz Roja y me salvó la vida. Entonces, yo creo que es importante hablar de estas historias, compartirlas con el público, porque quizá para algunas que no han necesitado de la Cruz Roja, le puede parecer el tema como muy lejano, como que a mí nunca me va a pasar. Y sabes una cosa, sí nos pasa y sí necesitamos de la Cruz Roja. Es cierto, fíjate que qué bueno que lo comentas, porque precisamente el año pasado hicimos una encuesta y es increíble, pero de cada 10 personas que encuestamos, 7 de ellas han tenido relación con Cruz Roja, algún familiar, algún hermano, algún amigo cercano, ha tenido o ha sido atendida por los servicios de Cruz Roja mexicana. Y es bien cierto lo que dices, porque cualquier gente, nunca sabes el momento en que lo puedes necesitar, ni eres tan rico para no poder necesitarla, ni tan pobre para no poder ayudarla. Entonces, yo creo que lo que yo siempre le digo a la gente, la Cruz Roja mexicana es de los mexicanos y para los mexicanos, es de todos nosotros. Absolutamente. Y bueno, yo quiero empezar, porque aquí las cosas, pues vamos dando ejemplos, ¿verdad? Porque nada más andarnos grillando, pues eso es lo que hacen los políticos, nosotros no. Aquí realmente quiero decirte que en un momento más voy a levantarme y le voy a pedir a todo el staff del estudio que coopere, porque, a ver, el movimiento se demuestra andando, no con grillas ni con discursos, ¿no? Es correcto, hay que hacer las cosas, hay que llevarlas a cabo y te agradezco muchísimo la donación que estás haciendo en este momento y me da mucho gusto que además hayas sido una persona que hayas tenido la experiencia y realmente la Cruz Roja te haya ayudado en el momento que tú tuviste necesidad, porque nuestro objetivo, nuestra misión es salvar vidas y es ayudar a las personas que están en una situación difícil o compleja y ahí siempre estamos. Una de las cosas, fíjate que mi madre es ministro de la Eucaristía y en algunas ocasiones llevaba la comunión ahí precisamente a la Cruz Roja, que está en el Ejército Nacional. Todas las historias que ella me comenta de todas las tragedias en las que muchas veces caen muchos, muchísimos mexicanos que llegan accidentados, que llegan baleados, que llegan de veras en condiciones muy graves, te desgarra el corazón y la calidad humana de las personas que atienden la Cruz Roja, pues es extraordinaria, cosa que no muchas veces encuentras en los hospitales privados, ¿eh? Sí, fíjate que realmente una de las cosas que yo más admiro de los voluntarios de Cruz Roja Mexicana, déjame decirte que tenemos más de 43 mil 500, es un ejército humanitario, es la calidad y la calidez con que prestan el servicio. O sea, todos a la persona que la están atendiendo la ven como su familia, como su prójimo y siempre con el deseo de poder ayudarla y poder darle esa sonrisa, ese calor humano que necesite en ese momento tan difícil. Entonces, realmente es totalmente cierto, yo lo admiro, yo la verdad felicito siempre a nuestros voluntarios por ese gran detalle que tienen de sonreírle a la gente, de darle ese calor que la gente requiere en esos momentos, ¿no? Es importantísimo que te atiendan cuando tú estás desesperado o estás sufriendo, pues que te atiendan la mano y te den esa calidez que tú necesitas, ¿no? Pero, ¿cómo los preparan? Porque esto, por supuesto, habla de tanatología y esto es una especialidad, es decir, no nada más es el tener la buena voluntad, sino hay una preparación académica para poder realmente confortar en un momento dado a todas las familias que tienen alguna persona en ese momento pues pendiendo de un hilo su vida, ¿no? Yo creo que tiene dos elementos muy importantes y fíjate que uno de ellos precisamente tiene que ver con la campaña que estamos presentando este año en esta colecta nacional. Platícame de ella, por favor. La campaña, si tú ves a los niños que salen en los anuncios, dicen yo ayudo porque me nace y es algo bien real. O sea, la gente que llega a Cruz Roja es gente que le nace, es gente que desde que nació llegó con ese concepto a la vida de ayudar a su prójimo. Hay gente que nace con unas virtudes de un tipo y gente que nace con otras virtudes de otro tipo. Y esta, yo te podría decir, yo así lo veo, es como una virtud de la gente, del deseo de servir, el deseo de ayudar a la gente, el deseo de ser útil a la gente y eso pues yo creo que naces con ello y lo vas, lo vas, ahora sí que perfeccionando. Por otro lado, sí tenemos la parte académica y la parte de cursos que tenemos de capacitación. Tenemos gente que les explica cómo ayudar a la gente, cómo consolarla, cómo darle ese apoyo en un momento tan difícil. Máxime, cuando tú dices, cuando hay una pérdida, las pérdidas son muy importantes y hay que saber cómo tratarlos y cómo ayudarlos porque en un momento de desesperación la gente muchas veces no sabe cómo reaccionar y tenemos que estar muy pendientes. Y efectivamente, la gente que está en el hospital son gente que tiene muchísimos años y además la experiencia les va dando esa sensibilidad de poder ayudar a la gente y poderle dar ese consejo en ese momento que es necesario. Por otra parte, pues la parte de capacitación, pues también viene la parte técnica, ¿no? Sí, como la parte técnica. Quiero que sepas que una de las líneas de esta administración viene la parte de la capacitación y la parte de la prevención, que son muy importantes. Estamos trabajando muy duro. Pero nosotros queremos que la gente de Cruz Roja esté capacitada al tope, que sea el máximo nivel. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona a la que la están atendiendo se debate entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, ahí no hay margen de error. Tenemos que estar muy preparados y tenemos que saber qué hacer en el momento indicado para poder ayudar a todas esas personas que están sufriendo en ese momento. ¿Qué tipo de casos son los que se presentan más frecuentemente en la Cruz Roja? Bueno, nosotros principalmente estamos especializados en trauma. Eso es. El trauma son los accidentes, son los huesos, son las hemorragias, son las heridas de armas punzocontantes, armas de fuego, balazos, como tú dices, y choques, muchísimos choques. Pero atendemos todo tipo de cosas. O sea, atendemos a la gente que se cayó, que, en fin, tuvo algún accidente, por pequeño que sea, a lo mejor una pequeña sutura, hasta gentes que llegan con daño cerebral, con derrames en la cabeza. En fin, tenemos de todo tipo, ¿no? Pero la especialidad principalmente es trauma. Eso es. Es trauma y, obviamente, pues lo primordial de nosotros es la parte prehospitalaria. Exacto. Nosotros hacemos el servicio de ambulancia, que además, como tú ya lo mencionaste, el año pasado prestamos un millón 438 mil servicios de ambulancia, totalmente gratuitos. Y quiero hacerte, además, la mención, que esto es muy importante, que esto se ha ido mejorando y perfeccionando, gracias al movimiento azteca que tenemos con ustedes. Claro. Realmente, le agradecemos mucho a don Ricardo Salinas y a Esteban Motuzuma, que dirigen esto. Y, bueno, pues realmente tenemos la renovación del parque vehicular. Y gracias a eso, en los últimos nueve años, llevamos nueve movimientos azteca, hemos renovado ya más de la mitad del parque vehicular de ambulancias, más de 1,240 ambulancias nuevas, que es algo inédito, ¿no? Y es algo que agradecemos también a todos los mexicanos, porque esto es una ayuda también solidaria de todos ellos. Y, por supuesto, por supuesto que sí. Generalmente, cuando te llega alguna persona accidentada, ¿cuánto tiempo es el que se queda en las instalaciones de Cruz Roja antes de trasladarlo a un hospital, ya sea público o privado? Claro, mira, en principio nosotros cuando atendemos a una persona en la ambulancia, la recogemos, de acuerdo a los protocolos, la llevamos al hospital más cercano, dependiendo de su gravedad del caso, ¿no? Bien. Pero en principio siempre tenemos un centro regulador a través del cual, pues si es en Tlalpan, nos manda a un hospital que esté en Tlalpan. En fin, así los vamos. Cuando no hay disponibilidad, los llevamos a nuestro propio hospital. Exacto. Que está ahí en Ejército Nacional. El objetivo es estabilizarlos y trasladarlos. Muchas veces, desgraciadamente, pues esa gente no tiene ni seguro social, ni tiene seguro médico. En fin, no tiene nada en qué... Apoyarse. Cómo apoyarse. Y pues también lo apoyamos, también lo apoyamos. Obviamente, cuando ya es el servicio... El servicio de emergencia es totalmente gratuito, así como en desastres naturales y todo ese tipo de situaciones. Pero en nuestros hospitales sí pedimos una cuota de recuperación. Eso es. Que depende también del estado socioeconómico de la persona. O sea, les hacen un estudio socioeconómico. Sí, correcto. Pero además, hazte de cuenta, si en cualquier hospital te costara 10 pesos un estudio, pues aquí te cuesta 3. Y si no puedes pagar los 3, pues vemos si puedes pagar 2 o 1. En fin, se estudia y se ayuda. De todas formas, se ayuda. Desde luego, los estudios son los más baratos, te podría decir, que en el mercado. Y no obstante eso, todavía les damos otra ayuda. Pero lo importante es que los servicios de ambulancia son totalmente gratuitos. La ayuda humanitaria que llevamos en casos de desastres son totalmente gratuitas. En fin, tenemos ese tipo de servicios. Una de las cosas que hace también Cruz Roja, muy importante, es justamente cuando hablamos de desastres, la recolección de alimentos. Que esto ha sido una labor extraordinaria la que han llevado ustedes a cabo. Sobre todo cuando le explican a las personas qué tipo de alimentos hay que llevar. Porque muchas veces la gente quiere llevar alimentos que no son perecederos. Y entonces se les echa todo a perder. Es decir, es un trabajo titánico el que realizan ustedes. Sí, sí, es un trabajo titánico. Y realmente cuando tenemos emergencias, bueno, hace unos años la de Ingrid y Manuel fue impresionante. Sí, cómo no. Quiero decirte que acopiamos, empacamos, distribuimos y entregamos en propia mano más de 8 millones de kilos de ayuda humanitaria. O sea, es una cantidad inédita, es increíble. Y bueno, pues todo esto lo hacen los voluntarios de Cruz Roja. Tú llegabas ahí a Polanco, al centro de acopio, a los otros centros de acopio, y hacemos ya líneas de producción. O sea, la gente ya está acostumbrada. Uno arma las cajas, el otro se para en la línea, uno es el que mete las sardinas, otro mete el atún, otro mete el frijol. En fin, se hace una línea de producción y vamos sacando despensas y despensas. Hubo una época ahí, yo recuerdo en Ingrid y Manuel, que sacábamos 22 tráileres, hasta 22 tráileres en un día. Y cada tráiler, pues, más o menos trae 20 toneladas de ayuda humanitaria. Imagínate, es increíble, 20 mil kilos por tráiler, por 20, estás hablando de 400 mil. Hubo días que sacábamos 400 mil kilos de ayuda humanitaria. Una locura. La recibes, la clasificas, la empacas, la sellas y la envías, ¿no? Y la enviamos en nuestros camiones o camiones que nos prestan y van con nuestros voluntarios y la entrega se hace por personas de Cruz Roja. ¿Por qué? Quiero decirte que, además, cuando llegamos al lugar de los hechos, lo primero que hacemos es un análisis del riesgo y de la situación que existe y hacemos, cuantificamos cuántas personas y qué tipo de daño existe, ¿no? Eso es. Entonces, vemos quiénes realmente lo necesita y los identificamos. Los identificamos a través de una pulsera, a través de diferentes maneras y de esa forma también evitamos que alguien se lleve más ayuda humanitaria y que dejemos a gente sin ayuda humanitaria, ¿no? Sí, porque por ahí han habido comentarios en las redes sociales que de repente hay algunos candidatos que echan mano de las despensas de la Cruz Roja para su propio beneficio. Sí, esto no es porque, te digo que por eso nosotros, para que no haya malos entendidos o no haya de alguna forma una mala imagen. Eso es. Y es por eso que a través de los 106 años que tenemos de existencia se ha logrado tener esa confianza de la gente y precisamente lo checamos con encuestas. Y efectivamente, por eso nosotros no le damos a nadie la ayuda. La ayuda la llevamos nosotros. Nos apoyamos y siempre es un gran beneficio. Por ejemplo, colaboramos muy de cerca con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de la Marina, con Protección Civil, con la Policía Federal, en fin, con varias autoridades. Pero vamos juntos. O sea, nos ayudan y nos prestan un avión para transportarlo y que llegue. Vamos con ellos y hacemos la entrega, pero la gente nosotros hace la entrega y vemos que efectivamente se la entrega a la persona. Esto es fundamental, ¿no? Y si por ahí se enteran de alguna persona que anda metiendo ahí mano negra, ¿verdad?, para quererse hacer publicidad y ganar votos, pues que inmediatamente lo denuncien. No, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, por supuesto. Pero te digo que afortunadamente está bastante controlado eso y eso, pues la verdad, nos da mucho gusto y mucha tranquilidad. Por supuesto. Porque ahora sí que la Cruz Roja Mexicana vive de la confianza de la gente. Absolutamente, absolutamente. Y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Francisca Javier Cabrini supo desde muy temprana edad que estaría consagrada al servicio de Dios y que haría del servicio religioso su vocación. Nacida en Italia en 1850, dijo durante su confirmación, siete años después, que desde ese momento no estaba más en la tierra y que el Espíritu Santo había penetrado en su alma. Francisca Javier empezó enseñando y trabajando en orfanatos y tomó formalmente los votos religiosos en 1877. En vista de que ninguna orden religiosa admitía a mujeres en aquel entonces, Cabrini fundó las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en 1880. Como madre superiora, vio que la nueva orden crecía rápidamente hasta llegar a siete conventos en el mismo número de años. El Papa León XIII escribió que había encontrado en ella a una mujer maravillosa, de maravillosa intuición y gran santidad. La madre Cabrini se ubicó en Nueva York en 1889 por instrucciones del Papa para conducir servicios religiosos al creciente número de empobrecidos inmigrantes. Le tomaron 25 años a la madre para viajar a través de América y Europa, donde fundó conventos, escuelas, orfanatos y hospitales en Panamá, Argentina, Brasil, España, Italia e Inglaterra. Finalmente dirigió 67 casas con 1.500 monjas, quienes ayudaban a los pobres, iliteratos, incompetentes y enfermos. Naturalizada estadounidense, en 1910 fue nombrada superiora general de por vida sobre la orden que fundó. El Papa Pío XII la canonizó y la nominó la santa patrona de los inmigrantes. La madre Francisca Javier Cabrini murió en Illinois, Estados Unidos, en 1917. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para frente a frente a una mujer en la historia, la madre Francisca Javier Cabrini. Platícame, Fernando, de qué manera puede participar todas las personas en esta campaña. Bueno, tenemos muchas formas de donar. Afortunadamente, de acuerdo a las nuevas tecnologías, hoy en día es muy fácil donar. Y bueno, tienen diferentes alternativas desde la comodidad de su casa. ¿En Internet? En Internet, a través de nuestra página de Internet, de cruzrojamexicana.org.mx. Ok. A través de diferentes sistemas que nos harán favor de ponerlos en la pantalla. Y bueno, pues yo lo único que quiero es darles las gracias a todos los mexicanos que son tan solidarios. Decirles que estén tranquilos, que la Cruz Roja es transparente y nosotros mismos entregamos las mercancías. Y darles las gracias a ustedes, a ti Lolita, en lo personal. Hombre, por favor. Por este privilegio de tenernos aquí en tu programa y permitirnos transmitir esto a los mexicanos, porque la Cruz Roja es de ellos. Hombre, muchísimas gracias a ti. Por favor, señores, si son tan amables de ir pasando, porque yo aquí los voy a pasar a la báscula a todos. Te voy a poner tu deste. Gracias. De que ya donaste. Pasen, por favor, jóvenes. Si son tan amables. A ver. A ver. Y bueno, no se pierdan nuestro próximo programa. Gracias. México y B. Tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para donar. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Gracias. Muchachos.